Regresamos a Foro Colegial ya en nuestro último segmento compartiendo con la doctora Auri Curbelo, quien dirige el Instituto de Administración de Oficina de la Facultad de Administración de Empresas de Recinto Universitario de Mayagüez. Estamos conversando sobre el interesante tema de la seguridad en las redes sociales y antes de irnos a la pausa, profesora, hablábamos sobre que la gente publica fotos de sus niños y entonces está a riesgo que personas que están enfermos mentales vean los niños y los ubiquen. También hay casos sobre ese particular. En Puerto Rico han habido casos no solo por Facebook sino también por el Messenger de niños que han sido robados. Más allá de eso yo quiero exhortar a los padres, mire, cuando un pedófilo ve una foto, aunque el niño tenga ropa puesta es algo que le motiva. Así que yo no consejo que usted ponga fotos de sus niños, aunque sea en traje de baño, en Facebook. Tan reciente como ayer, Facebook y MySpace publicaron que habían removido más de 3.500 usuarios identificados como pedófilos en la Nación Americana. El solo tener una foto de un niño en una playa que usted dirá, mira, nosotros tenemos la mente limpia, pero el que no es así va a ver esa foto y mire, con un lado derecho del mouse grabo la foto, me la llevo, la tengo en mi desktop y puedo modificarle, puedo hacer otras cosas. Yo no aconsejaría eso. Si usted quiere poner alguna foto familiar de su hijo, bórrele un poquito la cara, bórrele un poquito la apariencia para que no se note mucho, porque se hace mucho también cuando se publican fotos de menores en los rotativos del país, se le bloquea la cara. Y es para proteger la seguridad, para proteger la identidad de ese niño, porque lo está poniendo en riesgo. Entonces, ¿qué consejos ya en estos minutos finales que tenemos del programa, qué consejos entonces nos puede dar a nosotros los usuarios para conservar esa privacidad? Número uno, si usted va a tener una cuenta, usted es un empleado o un futuro candidato a graduación, a emplearse, tenga dos cuentas, la personal y la de trabajo, pero por favor no se llame igual. Dos cuentas diferentes, en la personal, usted y sus amigos, en la de trabajo, a sus compañeros de trabajo y a su patrono, bien, para evitar que se conflijan las dos. Número dos, su información es importante, hay que protegerla. No publique número de teléfono de celular, a menos que tenga, como mencionamos ahorita, que pertenezca a una compañía. Número dos, no escriba, por favor, la dirección física de su casa. Siempre exhorta que utilicen P.O. Box, bien, porque con la dirección física de su casa llegamos rapidito. Número tres, piense dos, tres, cuatro, cinco veces qué foto usted puede publicar. Una de las facetas que también hago, soy fotógrafa y siempre aconsejo a mis usuarios, una foto puede ser modificada. Tenga cuidado en qué situaciones y en qué forma usted está con la foto. No vamos a crear ahora una preocupación gigante que la gente dice, no, no, puedo publicar foto. No. Pensemos dos veces si esa foto, cómo se sentiría mamá, yo le digo a mis estudiantes, si tu mamá fuera tu amiga en Facebook y ve esa foto, ¿qué haría? ¿Se sentiría orgullosa? ¿Se abochornaría? Hay que tener cuidado en ese sentido. Otro consejo, revise constantemente los comentarios que le hacen en su perfil, en su página. En esa pared de Facebook, que a veces nosotros escribimos consejos, a veces escribimos saludos, por favor, revíselos constantemente para ver quiénes están accediendo a su cuenta, quiénes están publicando y qué están publicando ahí. Eso es otro de los consejos que le doy. Lamentablemente, profesora, no tenemos tiempo para más. Gracias por esta interesante charla. Yo sé que usted ofrece talleres y charlas sobre particular, los interesados, ¿dónde deben comunicarse? Queremos decirles a las maestras que vamos a las escuelas, nos pueden comunicarse conmigo al 787-265-3888. Repito, 787-265-3888 y con mucho gusto visitamos su escuela y le damos una orientación tanto a padres como a jóvenes. Muchísimas gracias por aparecer a Foro Colegial. Amigos, será en una próxima ocasión, que los espero en este su espacio educativo, Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa.uprm.edu. Gracias por su sintonía. Y hasta la próxima semana.